Hechos de las mismas células, de los mismos átomos, del mismo taquión Que es el ladrillo del tiempo, imprevisible y fugaz, vibración No como un fallo, lo siento, fruto de anomalías o una alegre excepción Lo que da fuerza, silencio, es además nuestra esencia, somos una canción Música, solo música, todo música y poco más Música, solo música, todo música y poco más La materia y la energía se reducen a un doremifar por el vicio de temblar En que queda la memoria, el devenir de los pueblos, nuestra evolución Lo que aprendemos, la historia, sinfonía, de errores y de amor Música, música, música y poco más Música, solo música y poco más Se les escapa la fantasía, pero cuando no están juntas se las ve tan tristes Música, todo mundo Música, todo mundo